Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Martina, para quien no me conozca, y hace unas semanas os grabé un vídeo donde os contaba toda mi experiencia trabajando como au pair en París, que os lo dejo por aquí arriba si queréis verlo. Y también en la cajita de descripción os voy a dejar la página y la agencia con la que me fui y otro enlace a un vídeo que grabé también con esta agencia, que es Au pair world, donde cuento un poco más toda mi experiencia y que puede interesaros. El caso es que a raíz de este vídeo varias personas me preguntaron consejos para que las familias se interesasen por ti a la hora de hacer el perfil en esta página web, en Au pair world. Y me pareció muy buena idea para hacer un vídeo dando mis consejos sobre este tema, así que aquí lo tenéis. Mi consejo principal es que a la hora de crear el perfil, que es lo primero que hay que hacer, es que lo hagas en inglés. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, porque hay muchas más familias que saben hablar inglés que español, entonces vas a tener la posibilidad de que un montón de familias más te contacten. Y en segundo lugar, es porque si ni tú ni la familia a la que vas a ir sabéis inglés, vais a tener bastantes males entendidos porque nunca vais a poder llegar a comunicaros bien. Así que mi consejo es que si no sabes inglés, al menos sepas un poco del idioma de la familia a la que vas a ir, ya sea alemán, italiano o francés, y eso va a ayudar muchísimo a la comunicación y a que todo vaya mucho mejor durante tu estancia allí. Si no sabes inglés, no te preocupes, pide ayuda a alguien o utiliza el traductor de Google. Lo importante es que las familias vean que estás interesado en que la gente te contacte y ponerlo en inglés va a ayudarte mucho. También puedes ponerlo en inglés y en español y eso también lo valorarán muy positivamente. Ahora bien, ¿qué poner en la bibliografía y en el perfil? Tenéis que pensar como si fueseis una familia que tenéis niños pequeños y necesitáis ayuda. Entonces, una vez que ponéis quiénes sois vosotros, por ejemplo, yo pondría Yo soy Martina, tengo 20 años, soy estudiante, vivo en Madrid y datos básicos de ti para que la familia te conozca. Tenéis que pensar un poco más allá y pensar en qué puede necesitar esa familia para que te coja a ti. Pues por ejemplo, si os gusta hacer deporte, ¿qué deporte os gusta hacer? O si sois buenos con los números o con las letras, porque igual podéis ayudar a los niños después del cole con sus deberes. O si os gusta cocinar, o si os gusta bailar, si os gusta ir al cine, al teatro. Aquí tenéis que poner todos vuestros hobbies y todas vuestras habilidades para que así la persona que esté buscando una au pair pueda ver qué puedes ofrecer a su familia. Mi tercer consejo es que seas sincero y honesto porque probablemente una vez que ya estés allí la familia te pida que hagas la cosa que dijiste que sabías hacer, ya sea tocar un instrumento o hablar un idioma con alguno de los hijos y cuando no sepas hacerlo va a provocar situaciones muy incómodas con la familia y es algo bastante feo que queremos evitar. Ahora bien, también tenéis que pensar vosotros qué esperáis, qué expectativas tenéis de esta experiencia y tenéis que escribirlo en el perfil para que las familias sean conscientes porque directamente si hay alguna familia con dos bebés recién nacidos y vosotros ponéis que los recién nacidos no os gustan tanto, no os van a hablar y no vais a perder el tiempo diciendo luego que no. Las familias también van a ver qué tipo de persona eres, si te gusta más trabajar con niños mayores o con niños pequeños y no es que sea algo bueno o malo, simplemente son preferencias y son preferencias importantes para tener en cuenta a la hora de elegir familia. También sería súper bueno si puedes poner en tu perfil que tienes experiencia trabajando con niños o cuidando niños pequeños o siendo profesora particular porque así la familia va a ver que algo sí que te gustan los niños y tú también vas a poder decir pues mira, a mí me gusta trabajar con niños a partir de 6 años porque estuve dando clases particulares y son niños con los que ya puedes interactuar más y hablar más y por eso te gustan más esas edades. Poned cualquier cosa, da igual el qué, lo que se os ocurra. Y sobre todo insistir en por qué te gustaría tanto ser oper, qué cosas buenas te va a aportar, pues puedes decir que me gustan mucho los niños y quiero aprender un idioma y creo que siendo oper es una manera muy fácil de aprender un idioma, de conocer otra cultura desde dentro. Te va a abrir un montón de puertas, vas a conocer un montón de gente, de lugares, vas a poder estar con niños que al fin y al cabo también te gustan y bueno, todas las cosas que ya has ido comentando podéis volver a ponerlas aquí y volver a decir por qué os gustaría ser oper. Respecto a las fotos que tienes que subir al perfil, mi consejo principal es que pongas fotos con niños porque al fin y al cabo lo que quieres es conseguir un trabajo con niños y que la familia vea que tienes esa experiencia que ya has dicho antes porque te ven una foto pintando con niños o paseando o cualquier cosa pues va a transmitirles esa confianza y esa seguridad necesaria para que te hablen y es una manera de demostrar que realmente sí que has trabajado con niños y sí que te gustan los niños y todas estas cosas. También podéis poner fotos con vuestra familia, con vuestros abuelos, con vuestros amigos, que la familia vea que sois gente buena y normal y yo creo que de esta manera muchas más familias se van a fijar en tu perfil porque a través de las fotos se transmiten muchas cosas, no solo lo que es la foto así que elegidas bien y bueno, tened en cuenta que buscáis esto, un trabajo con niños así que tenedlo en mente a la hora de poner las fotos en el perfil. Mi siguiente consejo es que no te quedes esperando a que la familia perfecta te escriba sino que búscala tú. Métete a un montón de perfiles de Operworld, lee los intereses que tienen las familias, elige tú mismo las familias, manda un montón de mensajes a todas las familias que te interesen. Además, cuando leáis los perfiles de las familias que os interesan os va a ayudar mucho cuando mandéis un mensaje en vez de poner Hola, soy Martina y quiero ser vuestro Oper pues podéis poner a mejor Hola, soy tal, he visto que vivís en una gran ciudad y a mí me gustan las ciudades grandes, o he visto que vivís en un pueblo y a mí me gusta la tranquilidad de los pueblos o he visto que tenéis dos hijos pequeños de tal edad y me encantan estas edades y por esta razón me interesa mucho vuestra familia y me gustaría que visitaseis mi perfil de Operworld. Por ejemplo, poned cualquier cosa que demuestre que te has interesado en esa familia que has leído el perfil, que has visto quiénes son y escribídselo. Y de verdad, no te preocupes por si no consigues familiar rápido porque hay millones de familias que buscan Oper y antes o después llegará, así que ten paciencia y relájate. Y bueno, una vez que hayáis conseguido familia probablemente os digan de hacer una entrevista por Skype, por ejemplo pero de verdad no te agobies absolutamente por nada por esta entrevista porque no es nada del otro mundo la familia es gente normal que solamente quiere saber cómo eres así que mi consejo es que seas tú mismo, que te relajes y también es súper bueno si podrías preguntar si han tenido antes otras Opers o otros Opers que trabajasen en esa familia y pedirles el número porque desde luego nunca es la misma versión que te cuenta una familia a la que te cuenta el Oper o la Oper de esa familia y te va a poder dar consejos si al final acabas yendo a esta familia y bueno, siempre está muy bien tener a una persona que ya ha vivido esa experiencia y que te va a poder ayudar en todo pero bueno, eso, que no os agobéis por la entrevista porque es una chorrada preguntad por el número de Opers anteriores para hablarles y también preguntad todas las dudas que tengáis porque es el momento antes de ir preguntad qué horarios tienen los niños, cuáles serían vuestras tareas qué espera la familia que hagas tú y así poder ver realmente si te gustaría ir o no a este lugar y bueno, si queréis más consejos o os interesaría saber qué tal mi experiencia trabajando con Oper en París recordaros que grabé dos vídeos que tengo en mi canal que podéis ir a ver y bueno, si estáis pensando en ser Oper yo os animo, es una experiencia súper buena te hace madurar mucho, te hace muy independiente y te hace aprender muchas, muchas cosas de la vida como por ejemplo que no siempre es tan fácil la convivencia con niños como parece o la convivencia en general con personas que no sean tu familia así que sí, podéis aprender bastante de esta experiencia y yo os animaría a hacerla y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido muchísimo que todos estos consejos podáis ponerlos en práctica y que encontréis a la familia perfecta y que bueno, si tenéis cualquier duda ya sabéis, podéis dejármelo en los comentarios y os contestaré también podéis seguirme en mi Instagram y ya sabéis, como siempre si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribiros para no perderos ningún otro vídeo ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete!